en el sentido de que es necesario cambiarle el nombre a la colonia Azteca o que a él le gustaría que le cambiaran el nombre a la colonia Azteca y a la avenida de los Aztecas para no hacer apología a un grupo criminal que se hace llamar de esa manera al respecto el alcalde Héctor Murguía Larrizábal insistió que la decisión final la tomará la comisión de nomenclatura y monumentos del Cabildo de Ciudad Juárez Hay dos versiones importantes ahí una, la que señalaba el teniente coronel que representaba el nombre a un grupo de pandillerismo en Juárez otro Aztecas pues son los indios que nos dieron parte de nuestra historia a los mexicanos yo creo que lo debemos dejar a la comisión de nomenclatura y monumentos que preside la regidora Paola Ruiz y ahí que se debata, que se debata para sacar el mejor consenso ¿Pero usted qué piensa? ¿Si se debe de cambiar el nombre? Yo la verdad en Lituá no tomo una decisión porque para mí los Aztecas pues son esa raza indígena que nos representa mucho de nuestra historia entonces este, pues sí siempre los pandilleros tratarán de ponerse sus nombres pero pues todo es cuestión de nosotros que no nos refiramos a ellos como los Aztecas Sí, de todo nuestro indígena entonces, pues hay que debatir para eso vamos dejándoselo a la comisión de nomenclatura y monumentos ¿Si se hace apología del delito cada que se menciona esta avenida o esta colonia? Se hace apología del delito cuando sacamos los casos horrendos que suceden en Juárez esporádicamente y no reconocemos los avances sustanciales que ha tenido Juárez eso es donde se hace la verdad apología del delito ¿Y usted tiene el reporte de que hay ahí muchos delitos? No, 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 esa es la razón Angélica la razón es la que está diciendo Aralí o sea, realmente es un hombre que está connotado por un relacionado a una pandilla que no tiene nada que ver con la situación de la colonia punto ni de la calle, ni de la calle Olmeca ni de la calle Chichimeca ni de la calle Zapoteca Bueno, el caso es de que opinan distinto tanto el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leizaula como el Presidente Municipal el caso es de que pues ahora sí que la controversia que se ha generado pues la provoca el Secretario de Seguridad Pública Municipal y la tiene que pagar o la tiene que contestar el Presidente Municipal como que no se pusieron muy bien de acuerdo en cuanto a eso con que vamos vamos a una pausa comercial